Bienvenidos a lo Hoy porque Quiero. También como siempre antes de la charla, invitarlos a la ficha de octubre, que es la próxima semana, que es el que lo estamos lanzando, primicia del Hoy porque Quiero, en la ficha de octubre. Viene el martes 6, vía extraterrestre del Sci-Fi, del Sci-Fi a la Astrobiología, Andrés Ruiz, él es un biólogo, y él explora, sí o no, él hace parte del proyecto de Explora. Y después viene el jueves 8, otro personaje del Parque Explora, o unos personajes, un colectivo que se llama Omonologus, laboratorio de monólogos científicos del Parque Explora, eso es lo que tenemos la semana entrando. También recordarles que Lododoy es aporte voluntario, entonces pasan dos tarritos, uno tiene calcas para que se vayan ustedes, y el otro es el aporte voluntario con el que Lododoy se sostiene. Bueno, y sin más, después de un aguacero hace bastante tiempito, vuelve Laura, Villa y viene con Jenny Melo, que son cofundadoras de INNOVE, con cambios de paradigma para la sostenibilidad, cambios de paradigma para la sostenibilidad, cómo y por qué. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. Todo esto empezó hace cuatro años, en un cumpleaños, cuando iba a cumplir 31 años, y Andrew y yo ya nos conocíamos de la calle, y Calle 9, que es este bar, quedaba en Calle 9 originalmente, y era la primera temporada de Lodoy porque quiero, y se estaba acabando la temporada, y yo dije, ay Andrew, yo quiero hacer uno, y la presentación fue sobre moda y política. Y ya, digamos, desde esa época, esa reflexión sobre moda y política, estaba empezando a nutrir muchas de las reflexiones que vamos a estar hablando hoy. Han pasado muchas cosas en esos cuatro años, entre ellas que conocí a Jenny, pero bueno, nada, antes de empezar, solo contarles que estamos viviendo como una pequeña epifanía de lo que pasó hace cuatro años, que era en un lugar, pues, digamos, parecido a este, pero con sus diferencias, obviamente, y estaba cayendo un acuacero más duro que el que cayó hoy, porque en mi cumpleaños siempre, siempre llueve, y caían así goteras del techo, y caían encima del techo y mueve, gracias por que, bueno, ya hoy hay como más tecnologías, y más embras, y más embras, no, pues, sí, el lugar, el otro también, pero este, muy chévere. Y bueno, hoy venimos a hablar de cambios, de paradigmas hacia la sostenibilidad, y vine con Jenny. Jenny es mi socia, somos socias este año, empezamos a ser socias este año, decidimos emprender en enero. Jenny y yo nos conocimos hace un año larguito, buscando los dos temas de innovación social, y coincidimos en algunas reuniones, y a mi gente me habló de ella, y a ella seguramente también gente le habló de mí, y nos queríamos conocer, y un día nos intercambiamos tarjetas, pero no alcanzamos a hablar, y meses después, o días después, nos reunimos, y a partir de ahí nos inventamos un proyecto gratuito, y trabajamos como cuatro o cinco meses en ese proyecto gratuito, y cuando nos dimos cuenta que nos gustaba mejor cómo trabajábamos, decidimos montar una empresa, y montar una empresa es como casarse una vez en una reunión de trabajo, en vez de decir que era mi socia, y dije que era mi novia, ¡qué pena! Pero bueno, es como casi lo mismo de verdad, una asociadora y esquilas que trabaja. Y bueno, y nada, yo creo que ya te voy a dar la palabra para que contes cómo llegamos a innovación, si quieres pasemos de ahora, si quieres. Ah, ¿es para arriba? ¿Cómo es que se cambia para abajo? Bueno, entonces, en todo este año hemos estado con la idea de emprender, y querer hacer algo nuevo, y querer hacer algo distinto, y querer hacer algo novedoso, y hemos hecho muchas iteraciones, desde queremos vender a Medellín como la ciudad más innovadora, y vamos a traer gente que la conozca, hasta vamos a hacer consultoría, hasta no queremos eso, y finalmente hace unos meses llegamos a esta definición de lo que queremos hacer, que para algunos todavía va a ser muy amplia y todavía no se entiende, pero sentimos que recoge lo que queremos hacer, que queremos ser un taller de pensamiento, diálogo y acción. ¿Por qué un taller? Porque en un taller pasan cosas manuales, hay ensayos, hay errores, se pueden inventar cosas nuevas, porque sabemos que eso ya no es una cosa lista y terminada, sino que la vamos a ir construyendo con las manos, con el corazón, con todo lo que tengamos a mano y con todos los amigos, y lo que queremos es generar pensamiento, conversaciones significativas y generar acciones hacia la sostenibilidad. Pero ¿cuál es el mecanismo que vamos a usar? El cambio de paradigma. Porque sentimos que es ahí donde radica de verdad el potencial de generar cambios significativos para la sostenibilidad. Yo toda la vida he sentido que los humanos estamos como dormidos y necesitamos que nos despierten para volver a conectarnos con la esencia de lo humano, y creo que no importa qué camino haya cogido en la vida, porque yo he intentado cambiar de camino muchas veces, y no solamente Dios, sino que mis papás lo saben, a los pobres que les toca que yo cada semana tengo una idea nueva. Pero todas finalmente terminan siendo sobre lo mismo, y es como despertar, como no venir al mundo y no hacer nada, como pretender que la vida no vale la pena y que la existencia de uno, pues como que se puede dar el lujo de quedarse relajado ante todas las cosas que pasan y que no deberían ser. Y bueno, finalmente creo que siempre he sido una persona de acción más que de cualquier otra cosa, entonces finalmente todos los caminos de acción era, bueno, no, no estoy conforme con cómo están las cosas, si nadie más va a trabajar no importa, yo sí voy a trabajar aunque me digan boba, ilusa, idealista, todo lo que me quieran decir, yo no, pues no. Y creo que haber encontrado a Jenny es perfecto porque Jenny es igual y somos dos personas con personalidades muy diferentes, pero en eso nos encontramos y poder compartir el destino al que las dos queremos llegar es perfecto. Pues encontrar a alguien que va para el mismo lugar al que uno quiere ir y poder montar paseo y equipo para llegar allá es una de las cosas más geniales. Entonces, pues si no hubiera sido una búsqueda de una idea, porque emprender es ante todo uno decirse a sí mismo, sí, valgo. Tengo valor para la sociedad y sé la manera cómo empaquetarlo para salir a ofrecerlo y que la sociedad me lo compre, porque si la sociedad no quiere comprar el valor que yo tengo para ofrecer, pues yo no tengo entonces con qué pagar los servicios, ni la vida, ni las cosas que quiero hacer. Entonces emprender es ante todo un acto de confianza con uno mismo, con el socio y con, digamos, la alineación de los astros en la vida para que uno diga, sí, pues tengo derecho en esta sociedad a decir, no, no voy a asumir un rol que ya fue diseñado por otro para que cualquiera llene, sino que yo misma voy a trazar el destino, voy a decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y como que encargarse de tanto, de verdad es un acto, por eso es tan bien emprender, es un acto difícil, así que ya a estas alturas del año y teniendo luz al final del túnel en cuanto a términos contractuales y presupuestos y todas las cosas horribles de emprender, pues ya es como algo distinto. Y si va a seguir, si es un taller de pensamiento o no, pues lo único que queremos es eso, saber que tenemos todo el tiempo para experimentar, que queremos trabajar con organizaciones, porque las organizaciones están hechas de personas y que nos vamos a centrar en personas y que lo que queremos hacer con esas personas no es nada diferente que sacarlas del modo zombie, como ayudarles a abrir los ojos y eso es lo que significa cambio de paradigma. Lo que pasa es que no, no lo dije así porque pues suena muy feo, pero no, eso es como la realidad. Entonces como nuestro propósito es hacia la sostenibilidad, pero bueno, ¿y qué es la sostenibilidad? Los que estamos en este mundillo de esto, pues sabemos que hay muchas definiciones y demás, esta de la ONU es como la más, que la gente más, con la que se conecta más, y es como no acabamos el planeta para que las futuras generaciones, los que tengan hijos o los que tengan sobrinos o los que tengan primitos o pequeños niños que estén por ahí, pues que a esa gente le quede algo de planeta. Entonces un poco ser sostenibles es no acabar por el planeta que nos fue dado en préstamo para las futuras generaciones. Y para eso pues hay que alinear los temas económicos, sociales y ambientales. No es solamente de buena voluntad, no es solamente de hacer las cosas bien en términos epistemológicos y filosóficos, sino es tener buenas empresas, cuidar el medio ambiente de forma práctica, cuidar todo lo que tiene que ver con las personas, es decir, no compro las cosas que se hacen a cualquier precio, ser sostenible implica tratar de alinear lo que uno piensa con todas las opciones de compra, de decisión política, de todo lo que uno puede hacer como ser humano y como ciudadano. Y es por eso que creemos, nos hemos leído y los autores nos han iluminado que hay tres posibilidades de actuación. La sostenibilidad no es solamente para las grandes organizaciones que cuidan el agua o cuidan los bosques, sino es para todas las personas, porque todas las personas tenemos al menos tres ámbitos de actuación, desde nuestra vida personal, nuestra vida laboral y nuestra vida como ciudadanos. Y desde esas tres posibilidades podemos decidir hacer algo o no hacerlo. Podemos, por ejemplo, en nuestros ámbitos como ciudadanos, hacer un voto consciente o no votar, o vender el voto. Puedo, puedo trabajar en una buena empresa o puedo trabajar en la empresa más mala, pero que me paga mejor. Todos son decisiones que puedo tomar y que están en los tres ámbitos que como personas tenemos. Pero también las organizaciones tienen tres ámbitos. Pueden decidir producir de otra manera. Pueden decir, tengo dinero, voy a invertir en una comunidad, ya sea que me gane ese dinero de cualquier otra forma, o puedo participar en diálogos políticos y públicos sobre ciertos temas. Esto solamente para decir que hay muchos caminos de acción y que en cada camino de acción puedo tener una decisión y que tengo una posibilidad de hacer algo que vaya hacia la sostenibilidad del planeta. Es cómo hago para que con mi acción no esté influyendo en que el planeta se acabe más pronto. Bueno, y entonces, ¿cuáles son como los desafíos? Hay muchos desafíos de sostenibilidad. Les vamos a dar algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, el primer problema, el de la superpoblación. La superpoblación, pues ya todos lo conocen, vamos a ser 9 mil millones de personas en 2050. Ese es un número de individuos que ponen en riesgo cualquier sentido lógico de la provisión de elementos que necesitan los seres humanos para sobrevivir. Pero digamos que el problema de la superpoblación, más allá de eso, es porque tenemos una economía basada en petróleo. Si no tuviéramos una economía basada en petróleo, la población no habría tenido los beneficios energéticos que tuvo y por ende no se habría podido reproducir al límite al que se ha reproducido. Es decir, la reproducción humana se ha vuelto insostenible desde lo que existe la eficiencia energética que ha permitido la superpoblación. Entonces son como cosas que van amarradas. El otro tema de la desigualdad que es muy impresionante. 85 individuos en el mundo tienen la misma riqueza que 3.750 millones de personas. Y el 50% de la riqueza del mundo está en el 1% de la población. Entonces es como el problema de la pobreza y del hambre no es un problema de los pobres. El problema de la pobreza y el hambre es un problema de los ricos. Y lo que hay que combatir es la riqueza extrema y no la pobreza extrema. Entonces es como la serpiente que se muerde la cola porque no es capaz de reaccionar a la causa del problema sino que reacciona en la consecuencia del problema. O por ejemplo también el de la desnutrición. El problema de la desnutrición no es un problema de falta de alimentos en el mundo o de escasez o de nada. Es un problema sencillamente de desorden en cómo se administra la basura y la comida y qué se convierte en basura y qué se convierte en comida. El calentamiento global, no me voy a extender sobre eso. Todos sabemos que el mundo está cada vez más caliente y que eso es lo que está poniendo en riesgo, digamos, ahora la salud humana en primera medida. Y finalmente, gracias al tema de la biodiversidad, que es que estamos acabando básicamente con todo. Con las especies marinas y terrestres. Y entonces, ¿por qué hablamos de cambiar de paradigma? Vemos esos problemas y decimos, bueno, listo. ¿Y qué se puede hacer para cambiar esos problemas? Y lo primero que uno tendría que decir para cambiar de esos problemas, para cambiar los problemas hay que cambiar la manera como se entiende un problema. Y la manera como se entiende un problema es un paradigma. Hay un pensador colombiano que se llama Bernardo Toro, que por ahí dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Bernardo Toro no lo conoce casi en Colombia, es más famoso afuera. Y Bernardo Toro dice que un paradigma son unas gafas que uno se pone, pero en vez de ponérselos en los ojos, se los pone en el cerebro. Y le permite ver la realidad de determinada manera, según pues esos lentes de las gafas que decida ponerse. Y Einstein decía que uno no podía resolver un problema pensando de la misma manera en que cuando se había creado el problema. Eso es básicamente una invitación a decir, como bueno, hay que subir de paradigma o hay que cambiar de paradigma para poder ganar una nueva perspectiva sobre los problemas y encontrar la solución. Porque abordándolo siempre de la misma manera se estanja la mirada sobre el problema y por ende encontrar solución. ¿Cuál ha sido, digamos, cuál es nuestra lectura? Porque es una lectura que compartimos. Que el gran problema que tenemos como planeta, el que ya vimos del calentamiento global, la desnutrición, la desigualdad y demás, es de la forma como nos hemos aproximado a la realidad. Entonces, todos esos paradigmas, todas esas gafas que nos hemos puesto para entender la realidad, las construimos hace más de 100 años y nos quedamos con esas gafas de hace 100 años. El mundo cambió, pero nuestra forma de aproximarnos al problema es exactamente la misma. Entonces, hay al menos tres de muchos, va a ser el primero, porque no hay una cuenta de los demás, es que nos han vendido, y digamos, el paradigma predominante judio-cristiano es que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si asumimos eso como cierto, el ser humano es la criatura más elevada de la naturaleza. Y al ser humano se le dio la potestad de ser el dueño de toda la naturaleza. Y eso hace que haga lo que quiera con ese mundo, porque es el dueño, él es como Dios. Y se tiene que reproducir. Y tiene que reproducirse, lo que dicen algunas tradiciones religiosas, tiene que ir y reproducirse por todo el mundo. Quizá eso era cierto hace 10.000 millones de años, pero ahora, en el 15, quizá este paradigma ya no funciona más, porque lo que ha generado este paradigma es que el ser humano se desconecte por completo de la naturaleza, porque no es parte de ella, es algo creado aparte y por encima. Y por eso el resto no le interesa, porque el resto tiene que estar a su servicio. Hay muchos paradigmas que deberían cambiar si quisiéramos alcanzar la sostenibilidad, en el mundo. Nosotras aquí recogimos como los más fundamentales, porque podríamos haber elegido, por ejemplo, la salud, y mostrar cómo todo el paradigma de la salud es obsoleto o el de la educación. Pero esas ya son como estructuras que están puestas sobre unas fases todavía más profundas. Y las tres fases más profundas que tiene la sociedad son la religión, que es lo que le da explicación a la existencia y, digamos, como la ontología del humano. El segundo es el filosófico, que es un poco cómo se entiende el ser humano a sí mismo y la naturaleza humana. Y ahí lo que tenemos como paradigma vigente en nuestra sociedad occidental es el modernismo. El modernismo, pues, digamos, que viene en construcción casi que desde el Renacimiento, pero hay dos filósofos o tres filósofos que son los filósofos del contrato social, los que dejaron las creencias que hoy siguen vigentes para el paradigma económico en el que vivimos. Y el primero es de Thomas Hobbes, que dice que el hombre es lobo para el hombre. Y que el hombre sea lobo para el hombre significa que el hombre siempre es una amenaza para el otro hombre y que de todas las especies el hombre es la que más tiene que temer es al mismo hombre porque es el que tiene también sus habilidades y el que le puede generar competencia. O hay otra visión que es un poco más romántica que es la francesa, que es, por ejemplo, Rousseau, que dice que el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe. También está partiendo, es decir, finalmente están llegando al mismo punto y es la desconfianza frente a la naturaleza humana, la creencia que lo que hay para esperar del ser humano es malo per se. Y eso, como partir de la mala fe y la mala voluntad de las personas, sitúa lo que le pueda pasar a la humanidad bajo un paradigma. Y ese paradigma es básicamente que para que las personas tengan garantías en la vida es necesario hacer toda una declaración de derechos humanos y generar todo un estado de derecho con instituciones de justicia y de criminalidad para castigar al que no cumple la norma y generar instituciones que garanticen los derechos. ¿Por qué? Porque no hay una confianza entre la naturaleza humana y por la vida de la familia, por la vida de la educación, por la vida de la amistad, pueda generar esos derechos. ¿Cierto? Es como siempre partir de la base de que uno nace y todo va a estar mal, todo lo mal que puede estar. Y el otro paradigma, que es el paradigma económico, es el paradigma un poco, digamos, es una herencia de esta tendencia filosófica que después se vuelve positivista y evolucionista, digamos que todavía más radical en la tendencia a desconfiar en la naturaleza del hombre. Y lo que dice es que el hombre es un ser racional que solamente va a actuar por beneficio propio. Si el hombre ante una situación no ve una forma de beneficiarse, él no va a actuar acorde a esa situación porque su razón le va a decir que no. ¿Cierto? Y básicamente en ese mundo lo que tiene que existir es competencia y la competencia es la que va a dar la motivación para que las personas luchen por el desarrollo, o sea que el desarrollo necesita un ambiente de competencia. Y para que las personas puedan competir entre ellas se necesita la desigualdad. Y la desigualdad se genera a partir del concepto de deuda. Entonces todo nuestro sistema económico y monetario está generado por los bancos y uno lo que, es decir, desde el principio de un Estado, el Estado se endeuda con el Banco de la República o la Reserva Federal o como se llame la institución respecto a su sistema y ese concepto de deuda o de escasez es el que mueve la competencia, el concepto de éxito, el concepto de perdedores y entonces como esto es para una visión evolucionista se entiende que los ricos son los ganadores de una competencia justa y leal y los pobres pues se lo merecen porque son los perdedores, ¿cierto? Serían como las personas menos hábiles dentro de ese sistema de competencia donde los hombres son una amenaza para los demás hombres. Bueno, entonces viendo eso retomamos lo que les contaba. Si esos son nuestros paradigmas, si nos montamos en la idea de que el ser humano es la máxima autoridad en el planeta, si la forma de intercambios es con la competencia y está basada en una idea de ser humano egoísta, pues esas tres ideas combinadas son las que hacen que el mundo esté como esté, que sabemos que la explotación de los recursos es exacerbada, que no nos importan los demás, que cada uno resuelva, que cada uno está en su justa competencia y cada uno tiene más o menos lo que se merece, entonces creemos que esos tres paradigmas que son como los tres centrales pues están equivocados y están obsoletos, ya no funcionan para el mundo en el que estamos hoy. En un mundo que está amenazado por la superpoblación, por el calentamiento global, por la exacerbación de la concentración de la riqueza, pues pensar así ya no funciona más. Si seguimos pensando así, ya todos sabemos que en el 2050 se va a acabar el agua y ya la guerra no va a ser por petróleo, sino va a ser por agua y ya todo va a empezar a ser privatizado y ya todo va a empezar a ser terrible. Pero un poco lo que pensamos, y un poco es en la esperanza hasta que estamos paradas, es que eso puede ser distinto, es cierto que esa profecía puede cambiar, que ese fin último al que para donde va este tren en el que estamos montados como humanidad puede cambiar su rumbo si cambiamos la forma en que pensamos estos asuntos y si por supuesto si cambiamos la forma como hacemos al respecto de esos asuntos. Sí, y básicamente lo que queremos es que tantas personas como posible se sumen a eso. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son las consecuencias de los paradigmas obsoletos? Por ejemplo, en el religioso. Bajo el entendimiento de que el hombre es el eslabón máximo de la cadena evolutiva y lo más cercano a Dios, el hombre se ha desconectado profundamente de la naturaleza y lo que sucede hoy es que es la única especie que produce basura, ninguna otra especie produce algo que sea considerado un desecho, que no pueda regresar al sistema biológico y es la única especie, bueno, no, en realidad no es la única, hay otras especies que también destruyen sus propias fuentes de vida que es básicamente el dilema de la langosta y la abeja. Es decir, las langostas, que no es la langosta del mar que se comen, sino la langosta, como el grillo, es como una especie de cigarra que vuelan y llegan y se comen todos los cultivos. La langosta es una depredadora extrema que se reproduce muchísimo y después va y se come todas las fuentes de su propio entorno. Y al final se mueren miles de individuos porque no dejaron suficiente provisión para la supervivencia de la especie. Y entonces los seres humanos tienen que preguntarse si son una especie depredadora como la langosta o si son una especie colaborativa que todo lo contrario, tiene sentido de comunidad, colabora para el resto y funciona como un gran equipo como serían, por ejemplo, las abejas o las hormigas. Entonces en el filosófico ¿cuál es la consecuencia? Que yo no hay confianza en el ser humano y no solamente hay confianza, no hay confianza entre diferentes religiones o diferentes razas o diferentes culturas, ¿cierto? que han llevado como una cantidad de guerras y de desigualdades y de proyectos en contra de determinadas razas o religiones, sino que también entre individuos con una afinidad cultural, incluso racial, también hay guerra y también hay desconfianza y dolor y sobre todo indolencia ante la tragedia del otro, es decir, los animales son una especie mucho más compasiva que el ser humano y eso no deja de generar extrañeza. Y finalmente la consecuencia económica es que el ser humano perdió toda noción de lo importante en la vida que es el bienestar y la felicidad y versó todo ese valor por el concepto de éxito entendido como crecimiento económico permanente y fama y popularidad que es reconocimiento de una sociedad que sigue todos estos patrones y paradigmas obsoletos. Entonces aquí ¿qué podemos hacer? Un poco la primera idea es ser conscientes desde qué paradigma estamos, ¿cierto? No, nadie le va a decir a nadie qué tiene que hacer, sí vamos a hacer unas sugerencias de por dónde podría ir la cosa, pero cada uno, la primera cosa que creemos que alguien puede hacer es ser consciente desde qué paradigma está hablando, cuál es mi paradigma con respecto al trabajo, con respecto al éxito, con respecto a la naturaleza, con respecto a la belleza, con respecto al consumo, ¿cierto? pero no nos detenemos a preguntarnos venga, yo desde dónde estoy tomando esta decisión de consumo, desde dónde estoy diciendo esto, desde qué paradigma, desde qué idea de ser humano, desde qué idea de sociedad. Y entonces prácticamente lo que queremos es contarles que cuando uno actúa como ser humano actúa en tres dimensiones al mismo tiempo, es decir, yo cualquier cosa que haga la hago al mismo tiempo, hablando como individuo, es decir, hablando como Laura Villa, hablando como sociedad, es decir, cada acto que yo hago entonces caracteriza a los paisas o caracteriza a los colombianos y cada acto también caracteriza a la especie y digamos la relación entre esos tres elementos de la sostenibilidad ambiental, social y económico, pues tendrían que estar en sintonía a la dimensión de mis actos. Jenny contaba en estos días en una presentación que hay una tribu en Colombia que se preocupa por el impacto de mis decisiones hasta dentro de siete generaciones, es decir, cómo afecta cada decisión que yo tomo a las próximas siete generaciones de descendientes que yo deje en la vida y digamos que este enfoque conceptual es sacado de Edgar Morin que es un pensador francés que contrató la ONU hace algunos años para pensar en el futuro y los saberes que va a necesitar el mundo del futuro y básicamente él decía el saber más importante es que el individuo pueda entender todas las dimensiones que tiene en su existencia entonces por ejemplo si yo soy Hitler y yo he decidido quemar en un horno crematorio cuatro mil judíos por día yo estoy volviendo humano el hecho de quemar judíos no en el sentido en que lo esté humanizando y lo esté volviendo humanista sino en el sentido en que se vuelve algo propio de la humanidad ese acto ¿por qué? porque un humano lo hizo entonces ya pertenece al rango de las cosas que hacen los seres humanos y lo mismo si hago algo demasiado fantástico ¿cierto? si camino sobre el agua entonces él estaría dando a la especie humana la característica o el don de poder caminar sobre el agua puede que no todos los individuos lo hagan pero estoy generando una caracterización y un impacto entonces por eso cada acto que hacemos es tan decisivo incluso yo siempre pongo el ejemplo como ser infiel yo si decido ser infiel como individuo entonces no solamente estoy diciendo que Laura Villa es infiel sino que los colombianos entonces somos muy perros y somos infieles y que la especie humana no es una especie monófaga no se puede comparar ni con el castor ni con el pingüino ni con las especies que duran toda la vida juntas ¿por qué? porque yo misma no estoy contribuyendo a esa caracterización de la especie entonces es un poco entender porque uno siempre tiende a desligarse a decir ay no yo no puedo hacer nada contra el calentamiento global ay no yo no puedo hacer nada contra la injusticia laboral en Bangladesh no y es mentira uno claro que sí puede hacer todo lo que uno hace tiene consecuencias entonces por ejemplo nuevos paradigmas que proponemos en religión pues yo que he sido como tan crítica con la religión pero en realidad es posible desarrollar una nueva espiritualidad y los que no quieran desarrollar una nueva espiritualidad pues bueno los católicos así a ultranza lo mejor que nos pudo pasar fue el Papa es como listo ni siquiera tiene que cambiar de religión solamente sigue tu pastor dile un dato sí y está súper bien es decir en este momento la iglesia tiene el mejor líder que podríamos tener en el sentido de la sostenibilidad entonces es maravilloso a los católicos ni siquiera les toca cambiar de religión se pueden quedar tal cual y a las personas que no sean como devotas del catolicismo del cristianismo pues existe como toda la opción de desarrollar una espiritualidad de hacer una búsqueda del mundo interior y de la meditación y la conexión con la naturaleza porque realmente todos los problemas están partiendo de fantasías mentales que tenemos respecto a qué naturaleza tenemos como seres humanos qué expectativas religiosas y ontológicas de vida tenemos y qué expectativas económicas tenemos que cumplir de acuerdo a este sistema modernista y capitalista que heredamos y otra cosa muy importante en el tema religioso es que nuestro mundo moderno tiene una obsesión por la vida que es súper costosa queremos salvar todas las vidas a como de lugar si un anciano tiene 86 años y leucemia paguele quimioterapia si un niño nació irreversiblemente enfermo hágale todas las cirugías pero sálvelo y es como que sí obviamente todo se trata de honrar la vida y de salvar la vida pero hay casos es decir parte natural del ciclo de la vida es la muerte mientras no nos reconciliemos con la muerte mientras no dejemos de meter la muerte en un cajón donde nadie la quiere ver nadie la quiere aceptar tampoco vamos a digamos superar el problema de la superpoblación o desarrollar unos hábitos más saludables porque tal cual como va la medicina todos esperamos vivir 150 años estirados a más no poder cierto y todos actuando como si fuéramos jóvenes entonces el problema de verdad es un problema de los valores y muy interiores y por ejemplo en el tema de que qué significa ser humano y cuál es nuestra o sea el chip con el que vinimos los humanos el paradigma tradicional que se basa también todo el paradigma económico capitalista es que somos malos por definición el niño es egoísta el niño quiere cosas para sí entonces hay que cortar esa tendencia pero y qué tal si pensamos que el ser humano no es así que el ser humano es por naturaleza bueno que tiene bondad dentro de sí que tiene la potencialidad nata de trabajar con los demás de trabajar en red de ser mejor para las demás personas qué tal si repiensa cuál es el propósito de la vida el capitalismo nos ha dicho el propósito es tener más y acumular más y poseer más y con eso vamos a ser más pero y ese propósito no es ese y ese propósito no pasa por cuánto cuánto asunto material logro acumular sino que tanto bienestar logré tener en mi vida sin que tanta felicidad logré tener para mí y para los demás y eso implica también un reconocer que el otro ser humano todos los otros razas, colores y sabores que hay en este planeta pues todos somos iguales y si en esencia somos iguales todas el racismo la guerra religiosa y todas las otras cosas que se han inventado pues cae por su propio peso porque ya no hay diferencias entre los seres humanos si nuestro paradigma es que las personas los seres humanos somos en esencia buenos y en esencia iguales pues no tiene sentido que tengamos diferencias por color de piel por color de cabello por raza por estrato por cuenta en el banco ya eso no importa si mi paradigma es que el ser humano es igual que todos los seres humanos somos iguales y que todos somos en esencia abundadores bueno y frente al económico es básicamente pasar del paradigma de la escasez al paradigma de la abundancia el paradigma de la escasez que les explicaba ahora es el que se genera bajo el sistema monetario bancario de deuda y la deuda para la competencia a ver quién acumula más y poder determinar entonces quiénes son los ganadores del desarrollo y quiénes son los perdedores pero básicamente lo que se ha demostrado es que el mundo tiene suficiente para todo el mundo y que nadie ni siquiera tendría que sufrir hambre porque se bota tres veces la comida que se necesita cada año entonces el problema no es un problema de recursos el problema es que tanta igualdad queremos ver entre nosotros y que tanta voluntad hay de hacer una distribución diferente del sistema y que tanta voluntad hay de volver al valor original de las cosas y de salir de ese valor distorsionado que la moneda le ha generado digamos al tiempo de las personas y a las capacidades de las personas que es completamente injusto es decir uno no entiende por qué hay actores de televisión o cine que se ganan millones de dólares en una hora o en dos horas y hay personas que se ganan un centavo de dólar o menos incluso en todo un día eso realmente no se compadece lo único que nos está diciendo eso es qué tan mal estamos nosotros en el sistema de valor y cómo estamos y cómo hemos perdido la relación con la vida y finalmente también salir de la creencia de que el hombre es un ser racional y que toma las decisiones racionales se ha demostrado que el ser humano es ante todo emocional y que la publicidad tiene una forma de engañar a ese actor racional y que las personas que son víctimas del consumo lo son desde un aspecto mucho más emocional que es más fuerte incluso que la conducta racional de manera que no somos actores racionales aquí lo que queremos es mostrarles como tres grupos de imágenes uno por cada dimensión que tenemos entonces digamos estos son los ejemplos buenos y malos de los excesos a los que pueden llegar los individuos entonces por ejemplo un exceso bueno un exceso de inteligencia como el de Einstein fue un individuo indiscutiblemente más inteligente que otros individuos dentro de una normalidad digamos dentro del ser humano o Pablo Escobar Pablo Escobar un individuo excesivamente violento cierto y llegó a ser tal vez uno de los individuos más extremamente violentos o por ejemplo extrema belleza cierto hay individuos que pueden caracterizarse por ser perfectos genéticamente o exceso de lujo excesos de individuos excesos de acumulación excesos de joyas como Elizabeth Taylor que tenía el diamante más caro de la historia o exceso de extravagancia o exceso de consumo de drogas es decir hay una cantidad de excesos a los que podemos llegar como individuos y que muchos de los individuos llegan a o exceso de deporte digamos Armstrong pues que se creía que incluso tenía ahí como medios superpoderes pero después se descubrieron la realidad de sus superpoderes cuáles son los excesos de la sociedad los que producimos todos juntos el exceso de basura el exceso de contaminación estas fotos son todas de Colombia cierto como para que no dijéramos ay si China está contaminada no el problema está aquí al frente de la casa entonces el río Bogotá por ejemplo el nacimiento del río Bogotá es en un basurero ya desde el principio normal el río Bogotá el río Medellín de nosotros hace muy poquitos años también pues con todas las tiendas y del matadero minería en Antioquia la polución en Medellín que es una de las ciudades con el aire más contaminado del mundo incluso más que el DF más que Santiago de Chile vertimientos en los mares quemas de hecho pues bueno en fin una cantidad de situaciones ambientales que generamos como exceso de la sociedad podríamos mostrar también el trabajo infantil eso también es un exceso de la sociedad o pobreza extrema o bueno y ya excesos de la especie esto ya son excesos de individuos que llevan la condición humana a nuevos límites entonces por ejemplo ¿es posible que un hombre se transforme en gato? pues sí más o menos es posible que un hombre más o menos se transforme en gato ¿es posible que una mujer llegue a reducirse hasta los huesos? ¿es posible que una mujer llegue a dar? pues es cierto es posible en la condición humana que las mujeres lleguen a reducirse hasta los huesos ¿es posible desarrollar super músculos? sí ¿es posible meterse un balón de básquet en cada teta? sí ¿es posible engordarse hasta 600 kilos? sí podemos correr tan rápido como una especie humana como un felino hiperveloz de una sabana africana o pueden personas con discapacidad que siempre han sido entendidas como retrasadas ser más inteligentes que el resto de la humanidad sí hay personas la condición humana puede que se descompense en unos sentidos pero compensen otros y existen otros límites de la inteligencia que tienen un costo físico pero que sí que es de la condición humana entonces ahí vamos viendo cómo para bien y para mal hay excesos que le van ampliando a la especie espectro se supone que hay una pelada que ve con rayos X bueno en fin encontré gente más exótica de la especie pero Gerard Martín no eran tan famosos no eran tan fáciles de explicar los casos Herbert Marcuse este pues siempre la lora y ya los que son así como super uribistas y derechistas dirán como usted todavía hablando de neomarxistas yo no soy de izquierda no soy socialista creo en la propiedad privada es decir es como siempre me toca sobre todo en la familia cuando me echo este discurso me toca aclararlo porque al final siempre salgo tachada de comunista y más o menos me quieren echar de mi propia familia así es de heredad pero bueno no es como pero que no sea marxista no quiere decir que haya pensadores marxistas que no hayan tenido razón y les voy a contar rápidamente de la historia de Herbert Marcuse este tipo era un alemán y trabajaba en algo que se llamaba la escuela de Frankfurt que era como la escuela filosófica más importante de principios de los años pues del siglo XX como desde los primeros 30 años y en 1933 cuando Hitler ya quedó elegido en Alemania esta gente dijo no ese man es un loco nos abrimos este parche ya y se fueron todos para los Estados Unidos y Herbert Marcuse aterrizó nada más y nada menos que en Los Ángeles y empezó a vivir en Los Ángeles 15 años después el man dijo no pero pues esta gente está más loca que los alemanes pues Hitler está loco pero los gringos están todavía mil veces más locos son sujetos completamente alienados todos tienen un televisor en el cuarto y todos se dejan limpio en lavar el cerebro como por la por la publicidad y por la influencia de la sociedad y yo lo que veo acá es una sociedad de seres unidimensionales que eran seres unidimensionales seres que solamente respondían como al estímulo de la sociedad y del sistema y que no eran capaces de desarrollarse en otras facetas de la vida el ser humano pues digamos el europeo es súper multidimensional es un ser cultural es un ser familiar tiene muchísimas actividades pero el gringo no el gringo era trabajo consumo trabajo consumo trabajo consumo y él decía acá nadie como que va a salir adelante y la teoría de él está como muy relacionada con los Rolling Stones y I can get no satisfaction porque es como el símbolo de la boca es la boca que siempre desea pero que nunca está satisfecha es la boca insaciable es la boca que necesita pasarse todo el consumo porque el consumo es como literalmente un acto de pasarse las cosas por el cuerpo y usarlas y transformarse a partir de la experiencia y bueno y básicamente lo que descubrió fue eso que era una sociedad insaciable que iba a ser siempre miserable y por eso decía las falsas necesidades conducen a la euforia en la infelicidad porque él decía cada adquisición cada cosa que uno compra genera una pequeña infelicidad pero esa infelicidad es una pequeña euforia pero esa euforia solamente va a llenar un saco grande de infelicidad porque la felicidad no puede ser comprada con objetos entonces básicamente esa es como la maldición de la boca que parece muy atractiva y algo que uno desearía tener pero en realidad es lo más infeliz porque nunca nunca está satisfecha siempre quiere más bueno entonces ahí después de todo esto de Marquius y de seres unidimensionales un poco la pregunta es para que cada uno se la haga en la actividad de su corazón y es si somos los dueños de nuestro propio destino si de verdad tenemos la vida que queremos tener y hacemos lo que queremos hacer o simplemente somos de esa boca que cada vez quiere más y que simplemente responde a estímulos del sistema si se quiere de la Matrix de eso que está ahí y que nos rodea y que no vemos pero que nos condiciona y que nos constriña y que nos dice al oído que es lo que tenemos que hacer ya vimos todo el repertorio de los excesos de la sociedad y de todo lo que el ser humano es capaz de hacer lo que hay un poco está todo el repertorio uno escoge uno tiene la posibilidad de escoger quiero ser puedo inspirarme en Usain Bolt y quiero sacar lo mejor de mi potencial físico o me quedo en la cama comiendo comida chatarra y me engordo y me gano el Guinness Record del hombre más gordo del mundo es decir un poco aquí es el poder está en las manos de cada uno está en la decisión de cada uno cada uno puede decidirse una cosa u otra el repertorio de posibilidades es infinito y cada día en la acción humana se van sumando nuevas acciones buenas y malas a ese repertorio de posibilidades otra cosa y es más de la sociología que es también de la escuela de Marcuse y es reconocer que nada está adecido tenemos un mundo y todo está dado todo lo material está aquí pero todos los que socialmente hemos construido socialmente podemos transformarlo todas las nociones de éxito de riqueza de familia todas son nociones que no cayeron del cielo fueron construidas por los humanos que habitaron esta tierra años atrás y si esas nociones fueron creadas por los humanos los humanos las pueden transformar o sea no son cosas fijas y absolutamente dadas como las leyes de la gravedad por ejemplo como las leyes de la naturaleza que igual los humanos se han inventado formas para tergiversarlas en algunos momentos pero todo lo demás la forma de producción la forma de vestirnos la forma de hablar la forma de relacionarnos la forma de hacer empresa la forma de hacer música la forma de hacer absolutamente todo lo humano está disponible como materia prima para ser transformada no es una cosa fija e inmutable para nosotros la regla más importante del monopolio que es pues el juego que simula el capitalismo donde uno va comprando las casas y los hospitales y todo al final es que todo vuelve a la caja y es como la metáfora de hey al final todos igual nos vamos a morir entonces ¿cuál es el afán de acumular? y sucede en el juego y sucede en la vida real es para que toda esa carrera si al final uno no se lleva nada pues si uno lo oye desde que está chiquito pero de verdad uno se le va olvidando y se va desconectando y se mete como en ese trend de vida, vida, vida lucha por la vida este momento cirugía si es necesario desafía la muerte nunca llegues a la muerte sé tan joven como puedas que a la gente se le va olvidando en el camino que pues de todos modos todo se tiene que acabar y si tuviéramos que resumir todos los paradigmas que les dijimos y todos los que nos faltaron por decir en uno solo básicamente estamos enfrentándonos al mundo del yo soy al mundo perdón del paradigma del yo tengo y yo tengo para hacer ¿cierto? entonces yo me compro un carro para ir a o me compro un pasaje para llegar a o ¿cierto? bueno hago una cantidad de adquisiciones para poder hacer acciones que me signifiquen cuando realmente no cuando realmente lo único que tenemos es preocuparnos quienes somos desde esa condición humana quienes somos como individuos y ese acto que está diciendo de la sociedad a la que uno le pertenece y de la especie a la que uno le pertenece entonces básicamente podemos decidir en este momento quienes somos podemos decidir si somos la especie que iba a acabar con su entorno o si somos la especie que reflexionó a tiempo y cambió podemos decidir si somos la especie donde los otros son una amenaza o si somos la especie donde los otros son un aliado para conseguir lo que queremos y así sucesivamente es como que nada está dicho es en cada acto que vamos definiendo lo que somos y lo que vamos a hacer y para cerrar y no dejarlos así como en las malas pues el mundo está muy preocupante cambiemos y no hay hilos al final del túnel les vamos a dar ejemplos de personas que ya empezaron hacer acciones súper transformadoras y que nosotras vemos que van en esa línea de cambio de paradigma o por lo menos de pequeños pasos hacia el cambio de paradigma porque hay unos que son muy sencillos por ejemplo volverse vegetarianos muy fácil si todos nos volviéramos vegetarianos tendríamos el problema del calentamiento global prácticamente resuelto porque estaríamos resolviendo la tercera causa más importante de emisiones de dióxido de carbono o por lo menos volverse vegetariano de lunes a viernes y los fines de semana comer carne eso haría una diferencia súper drástica pero hay otras que son más complejas como por ejemplo tumbar todo el sistema financiero o redefinir todo el sistema monetario digamos podríamos tener un sistema con varias monedas donde unas monedas sirvieran para adquirir un tipo de bienes y otras monedas adquirir otro tipo de servicios y bienes bueno eso ya son como ideas más evolucionarias y revolucionarias también tendríamos que desmontar el estado de derecho pero bueno sin ir muy allá estamos mostrando como gente que todavía dentro de ciertas reglas establecidas se está dando pasos sí ahí es un poco para decir es que sí se puede esa esperanza porque es que hasta aquí es como sí pero uno queda en el corazón con la duda de no es muy difícil es imposible no no ya el sistema está establecido pero hay gente que se alía con otros y están empezando de hacer cosas el sistema es uno de los que personalmente más me gusta porque yo estudié cosas de empresas y de negocios y desde siempre me dijeron el objetivo de la empresa es la maximización de la rentabilidad y la ganancia y se acabó y eso estaba escrito sobre piedra pero hay mucha gente que ya empezaba a decir no de pronto el objetivo es otro y entonces en Estados Unidos se crearon las B Corps y en América Latina hace cuatro años cuatro personas dijeron o les extraemos esa lógica a América Latina que pasaría y esa lógica es como redefinimos la definición de éxito empresarial y entonces se inventaron un movimiento que ahora está en más de siete países de América Latina en que dicen las empresas tienen que ser las mejores para el mundo ya no del mundo sino para el mundo entonces una buena empresa para el mundo cuida el medio ambiente paga buenos salarios se preocupa por los demás rinde cuentas es transparente y los que hacen parte de digamos los que se sienten afines a este sentir y a esta idea entran en un proceso de certificación que no es para nada costoso y entran a una comunidad de otra gente que comparte el mismo principio y el mismo valor y ya existe ya hay empresas certificadas en Colombia en Medellín la primera empresa certificada del mundo multinacional fue Natura seguramente todos conocen a Natura que ya estaba como muy en la onda de la sostenibilidad y dijo bueno es que esto es un paso casi que obvio en mi camino lo que muestra que las grandes empresas multinacionales transnacionales y grandes acumuladoras también pueden repensar y también pueden hacer cosas distintas otra es esta tendencia que es como desde pequeños a los niños inculcarles mirar su mundo interior entonces por ejemplo en Cali hay una fundación que se llama la conciencia del amor y lo que hacen es trabajar en centros infantiles de desarrollo de casi siempre entornos muy difíciles con violencia intrafamiliar o demás y hacen mandalas hacen respiración hacen yoga hacen meditación para niños bueno hacen todo dirigido para la resolución de conflictos y los niños terminan siendo los mediadores de los papás para la resolución de problemas en la casa y como también para aliviar tensiones entre las dinámicas familiares y obviamente mejor el ambiente en los colegios que ustedes saben que ahora pues el bullying y ahora no en realidad en otra época creo que no se llamaba así por eso siempre he existido pero bueno digamos como esas situaciones horribles que se viven en los colegios que en vez de educar a los hijos lo que hacen es todo lo contrario entorpecerles su formación como seres humanos y volverlos agresivos y horribles y otra empresa que es Mamá Grande que es una empresa que cumple como el concepto de economía circular economía circular es un concepto donde todo lo que se produce vuelve al ciclo orgánico es decir ningún desecho es no retornable al ciclo biológico en pocas palabras no hay producción de basura entonces por ejemplo Mamá Grande como funciona Mamá Grande toma lagunas o aguas con materia fecal y le implantan una biotecnología que es una lenteja propia de Venezuela y la lenteja viene y se come el popó y crece mucho mucho y cuando ya creció las personas del entorno rural que estaban haciendo la gestión del agua eran además comunidades sin desarrollo que tenían que sufrir ahí las consecuencias del agua podrida recogen la lenteja y la lenteja se puede transformar en plástico y la pueden vender a empresas pues las tienen venta en el mercado y entonces así la comunidad percibe ingresos por la venta de la biotecnología pues por la venta del plástico beneficios porque potabilizo el agua generó empleo para hacer la administración de de todo el proyecto y pues y de esa manera están como cubiertos todos los seres el económico el social y el ambiental y finalmente no es que seamos católicas pero nos gusta mucho este papa él ha dicho muchas frases célebres muchas frases célebres y esta es una de las que más como nos ha llamado la atención porque la iglesia siempre ha sido muy paradigmática y muy cerrada sobre muchos temas y ya uno ve cosas que hace 50 años eran impensables que un papa se pusiera a decir pues si usted diga es problema suyo o sea como quien soy yo para juzgar a otra persona por lo que decida si en su corazón quiere buscar a Cristo o sea fue como una es una es una transición muy importante que uno podría pensar si esto si uno le preguntara ¿usted creería que Juan Pablo II diría esto? no pero un papa después si lo está diciendo y quizás porque estamos en un momento histórico en que ya nuestra comprensión se está expandiendo y somos capaces de recibir este tipo de mensajes pero queremos cerrar con este último ejemplo porque quizá lo más sagrado y lo más cerrado y lo más intocable de los paradigmas humanos ha sido el de la religión y el papa que es un ser individual y es representante de Dios en la tierra y demás pero es una persona que también se va a morir está haciendo una transformación y está diciendo cosas distintas y gracias a lo que ese señor está haciendo ahora pues quizá unos años el paradigma religioso y el comportamiento de los católicos va a ser distinto en el mundo y eso muestra que los cambios por imposibles que parezcan si son posibles quizá deben llegar los líderes en el momento adecuado para que el mensaje sea recibido si yo para cerrar también diría pues algo positivo del papa es que uno también ve otras personas que están luchando por los cambios de paradigma y lo hacen pues con métodos más subversivos uno podría pensar por ejemplo en Julian Assange que está atacando permanentemente el sistema para que las cosas cambien pero yo no estoy muy segura si la revolución que necesita el mundo es por la vía del ataque y es por la vía y con ataque me refiero pues a ciberataque o ataque frontal pues de aviones que se chocan contra las Torres Emeras yo ya no sé si el mundo necesita todavía revoluciones de choque con guillotina con muertos con aviones con bombas o si la revolución que necesitamos es una revolución mucho más seductora espiritual y pacífica con unos medios que vayan en consonancia con los cambios que sean afines pues a los cambios que es importante ver y en ese sentido el Papa es como ese tipo de actor revolucionario que actúa no desde la confrontación sino desde un poco la seducción y la orientación es alguien más que actúa desde la inspiración y el power el power of pull en vez de como el power of push ¿cierto? como más en vez de estar riendo la gente y ¿cierto? como más una invitación desde venga que esto es una motivación algo inspirador para un ejemplo a seguir ya eso era todo y bueno y si esa era la hora que queríamos venir a echar hoy nos vamos a descansar nos vamos a descansar hasta que haya el cambio ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿qué hora son? ¿cuánto nos demoramos? ¿cuánto nos demoramos? yo soy medio también es un rodoño como que si tenemos un punto de la vida entonces hay que hacer algo que piensas de alguna forma de la vida que sea yo también soy profesor yo soy profesor en universidades públicas privadas y todas yo creo que es demasiado desmoralizado lo que se la educación que viene detrás o sea la educación para mí el problema grave grave que incluso me he encontrado un colegio por eso en algún momento hace unos años dos o tres años el problema grave es la educación que está la educación para mí la educación muy abajo o sea cuál es el problema para mí el sistema actual atrapa al ser humano muy pequeño no solo atrapa al ser humano muy pequeño atrapa al ser humano que ya tiene atrapado a los padres que la deuda y no se sumó yo hoy por ejemplo una situación es demasiado superpensante como lo que se lo que quiero decir es como pues al escuchar entonces ustedes no vuelve a la esperanza no vuelve a la esperanza pero sí si se puede para ahí no estamos en un futuro de proletor que es lo que siento yo muchas veces había para el mundo los mandadores esperanzas estamos juntos ya esto no sigo con la esperanza sino con la doy y se quedan hasta bien pero lo que pasa es como lo dan uno desde acá abajo es que lo tienen agarrado por sus manos este sistema económico y social que me agarraba por el mago y la sube si uno llega a un punto en que uno conoce el mago aparte no hay comparación de hacer las falsas yo muchos otros si no lo son como si también lo que quiero es darles en la clase y probar otra vez las preguntas es decir marita lo que tiene es lo que no está metido en la academia es un un lado muy desescrezado muy o sea yo no lo que quiero lo voy yo no sé lo que quiero los colados están los colados es la cosa más importante para mí que no lo que quiero es el que puede ser es conocer no sé qué vida para tener y hacer no sé ni en la casa ni en ningún lado eso es por la vida a los trabajadores porque la vida afortunadamente nos corren en la forma y en la fase en el sexto porque se les sumas hay muchas cosas en el momento a uno en el mundo a él y el sol 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 lo que sea todo el colámbito para jugar y entiendo tu motivación porque pues igual cuando fui un estudiante fui un estudiante de edificios pero yo creo que la llave porque también he enseñado es o la motivación tuya buscar esa llave de motivación de los jóvenes que es difícil encontrar con la mentalidad que tenemos ahora pero encontrar esa llave que motive a un adolescente o a un niño que es un joven es de la motivación de un profe obviamente estamos con el propio no es para que desafortunadamente pues a un profe le dejan pagar pero cuando uno está apasionado por enseñar es de la motivación encontrar esa llave porque cuando uno va a la universidad o está totalmente dispuesto a aprender paralelo a veces está me quiero emborrachar y me quiero liberar de mi familia no más control papi y mami voy para la universidad o sea esas dos cosas se están pasando aquí quiero aprender pero que voy a vivir vivir aquí y ahora pues para la universidad pero si creo que me ha traído y sé que la voz es súper importante pero también es súper gratis tanto entonces es algo que le va a pasar que nos acordamos de cuantos cinco profesores de la universidad colegio que te cambiaron la vida y ya pues ya te acordaste sobre todo que te cambiaron tu manera si te me pasa que todo lo que sé pero el recibo que pero es que el problema es que es más ¿sabes? cuando me ha hecho el punto de de sí la primera vez en el cine de súper chima de un momento que en muchas etapas es un chico cuando me da menos que me dice porque si es tan porque si es solo chico si es chico es un chico es un chico es un chico la virtud de un estudiante es con uno que todos los estudiantes no le pasa si no pero si no estamos en el distrito de uno pero creo que muchas gracias también por estar aquí y por discutir con esto porque lo hemos hecho en este ámbito en otros ámbitos miles de veces creo que o sea tú eres docente eres yo docente pero creo que desde el ejemplo diario desde donde estemos ahí está la magia yo este presionamiento me lo hago pero a gran escala o sea que la pobreza donde está esa oreja que los dos tuvieron las mismas oportunidades pero este salió que oportunidades es que no tuvieron y uno quiere se preguntar que que hace la iglesia o sea como hace un chico que la conciencia se adquiere en la conciencia de que nosotros tenemos conciencia o sea esa esa es la magia cuando somos conscientes que tenemos conciencia ¿cierto? nada pasa ¿por qué sucede? o sea ¿tendría que nos supamos que esa? no porque es que es de libertad pero es un problema pero todos los días de donde estemos yo le digo porque mi asunto es como o sea yo te piso uno, dos, tres hasta diez pero es que el problema es que yo estoy solucionando algo que si uno no que se puede confía en el sistema que se corregula solo no pero o sea si me entiendes si yo atacara mucho más abajo no soy capaz ya traté no soy capaz o sea no soy capaz yo no soy capaz o no soy capaz o no tal vez necesito esa chula no es igual para porque la escala hay que atacarla más abajo entonces cuando yo soy 12 entonces yo estoy 12 hay que irse para la gordería básicamente en el colegio en el colegio en los sucitos en los sucitos en el colegio yo le hacía a uno acá en el colegio le hacía a diez es así como cuando yo llegaba al colegio yo en el colegio voy a diez pelados pero si me bajo más y me bajo al kinder o me bajo a la adulta a la adulta acá a pesar incluso del sistema que amaba la colegio amaba un montón de cosas porque te decía sobre todo un montón de cosas de 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 las profesiones todos están así como las directivas están así no es así es el rito no es nada más en la educación que ganar la ciudad a saber para que la gente en los sucos 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 pero la preocupación es porque si estamos hablando es de un punto de momento no somos lo que prefieres entonces ¿entendes? que yo llevo diez años de la noche de clase ¿sí o no? y hace cuando empecé a los dos años bueno era clave cinco años después puras pero tanto diez años después es como maldita o sea ni siquiera son de en el o sea yo le mando una papa a la casa de la universidad tráiganme el hecho de decir que los estudiantes que me entregan la mitad de trabajo es como no porque es que vos sabes que es demasiado distracción incluso para el mundo de los sucos o sea eso es como si me entiendes no es un asunto de distracción un parcial te lo entiendes una oye que va a tener eso de entregarme los estudiantes llegan y todos pierden o sea eso te lo juro hace ocho años que ya va a hacer un pasaporte y moría hace un email moría o sea como que ya les está tomando la malicia o sea la malicia porque es de malicia es que yo les mando ciertos de física hay solucionarios yo les digo cojan el solucionario simplemente los pasos de internet nos tienen que entregar la pelada que no me entregan y el ejercicio copiado sobre su parte ¿qué vas a alejar? no gracias esto fue muy interesante la conferencia lo que les quería decir es que me me llevan mucho cuando ponen los ejemplos son muy precisos cuando se empiezan a tocar los ejemplos como las no es de los lavados cerebrales y todo y cuando empiezas a decir todas las necesidades de comida que están botando cuando empiezas a dar lazos precisos para mí es como cuando me me cuando estás diciendo lo del cambio de cultura de los hábitos de administración y lo del cambio de la situación que es el mismo de la cultura de barrio consumir carne no comer dos de sandías sin comer una nueva sandía y lo del cambio de la semana es difícil y yo acabo de tener mi experiencia de vivir con fuera y veo mucho más la inercia de querer cambiar la administración de los locales que acá mucha más tendencia en todos los estandantes ya hay una oferta de los catrins que fue que está bien con fuera todo el mundo está exigiendo a veces no quiero comer carne y a veces si quieren si quieren no necesito o no es lo que tú dices con solamente ese hecho y es lo que les quería decir es lo que es lo que es muy interesante es al final que ustedes nos muestran las empresas que están valorando los cambios y cuando ustedes estén llevando las charlas y todo pueden ser para no ponerlas en un punto yo no sé ustedes que viendo ya no me acaba de ser el éxito con esta película he escuchado mucho a mí personalmente me parece que si esa empresa invirtió ese dinero en hacer esto si mucha gente critica el éxito pero yo siento que es un buen o sea es como decir si usted tiene los recursos usted es una gran empresa venga pongamos y digámosle con toda la tecnología y con toda la ciencia de la fotografía a la gente pues porque tenemos un individuo de esta manera y es así más increíble y es cierto eso es lo que yo creo que hay que empezar a mostrar rápidamente así como desista los niños o sea ya mostrar las empresas quienes están haciendo los cambios chiquitos pues les valoro mucho eso me encantó ver que resaltar las empresas que hacen los cambios las que no se apodan pero las que siempre hay que ponerlas para que los alumnos se motiven que ustedes le están diciendo que también usted compraría unas marcas que están tratando mal los empleados ahora hay las cosas se caen en la ropa amarrado o cosas que se botan hay que comprar eso que no es lo que me encantó eso lo que les quería decir los ejemplos son claves y con los elementos eso bueno vamos cerrando con otro aplauso bueno para terminar los científicos que explora eso lo que haría la próxima semana muchas gracias de nuevo si alguien nos la llevó el tarjeta está por acá y vamos a celebrar el cumpleaños con un semestre lo doyendo máximo un aplauso un aplauso